¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, está pero súper precioso acá! ¡Sí! ¡Mira cuántos recuerdos como de Navidad! ¡Oh, sí! ¡Mira cuántos recuerdos! ¡Mira cuántos recuerdos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Bueno, y la Sonia agarró sus zapatos, sí. No, ahí están los zapatos también. Ahí los dejó tirados. ¡Mira cuántos recuerdos! ¡Ah, pues! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! 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 ¡Mira cuántos recuerdos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!